daniel palacio le lanza hacia crítica a petro por violencia en el cauca se rasca la espalda dialogando con asesinos una grave situación de violencia se vive en el municipio de miranda en el departamento del cauca donde en los últimos dos meses se han presentado tres atentados terroristas el más reciente se registró este viernes 17 de mayo dejando a un niño de tan solo 12 años muerto y otras dos personas gravemente heridas las primeras informaciones indican que criminales que serían de las disidencias de las farc pusieron un artefacto explosivo sobre una vía con el objetivo de accionar en contra de la fuerza pública sin embargo la explosión se presentó justo cuando los civiles se encontraban en este punto la situación es preocupante en esta zona y tal parece que la respuesta del gobierno hasta el momento ha sido muy poca por lo que le han llovido críticas al ejecutivo y al presidente gustavo petro el ex ministro del interior daniel palacios se pronunció aprovechando para lanzar un fuerte mensaje al jefe de estado a través de su cuenta de x el ex funcionario del gobierno duque cuestionó los diálogos que la actual administración está adelantando con los diferentes grupos armados mientras en miranda cauca asesinan cobarde indiscriminadamente a niños indefensos no se nos puede olvidar que este gobierno se rasca la espalda dialogando con sus asesinos escribió en su mensaje palacios criticó con dureza petro por no darle la misma importancia a lo que pasa en colombia frente a las situaciones que ocurren en la franja de gasa por la guerra entre israel y jamás sabemos que no es gasa no le da titulares internacionales pero qué tal gustavo petro si así sea por una vez actúa como el comandante en jefe de las ffmm y ordena una respuesta contundente contra estos bandidos mencionó